no se habla y bueno, nos encontramos que conseguimos la fecha y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? hay que llenarlo claro, y ahí bueno, empezaron a surgir ideas queríamos llamarlo a Tapia lo llamamos pero tenía agenda ocupada para la fecha sí señoras y señores bienvenidos bienvenidos entonces los amigos de la Mustang Sally gracias, gracias amigos, gracias muchas gracias, entonces está la Tribuna Norte ¡Tribuna Norte! ahí está, ahora sí eso es, ahí va no, el juez está, la Tribuna Norte está caída sí, está caída, está difícil bueno, pará, arrancamos así pará, porque la gente no va a entender nada del otro lado, con quien estamos hablando nombre de escuela Pozo Hernán Javier, baterista de Mustang Sally bien, Pozo bien, qué nombre nombre de escuela Guille de San Martín, de los Andes Guillermo, el cantante de la Mustang sí señor, bueno, tenemos baterista y cantante está bien, ya vamos armando la banda digamos, sigue, nombre de escuela Mariano Agor Armónica de Mustang Sally qué grande Marianito sí, qué alegría qué alegría bueno, sigue, nombre de escuela Nicolás Lingua sí bajista de Mustang Sally escuela de rock escuela de rock le mandó le mandó escuela de rock sin miedo nombre de escuela Guido Luján invitado de la Mustang Sally Guido Luján sin cable sin cable sin cable sin cable qué cosa son iguales nombre de escuela Martín Chévez invitado de Mustang Sally armónica ustedes invitan cualquier cosa ustedes tienen una amistad muy amplia hay que replanteárselo están en oferta dos por uno nombre de escuela Fede Gore guitarrista Mustang Sally escuela de blues de Chicago ah, bueno acá no nos falta nada señores y señores increíble che, qué alegría tenerlos acá vos sabés que si no me equivoco es la primera vez que ustedes vienen a tocar a tocar, sí todos, sí es la primera vez que vienen a tocar porque ustedes venían venían amenazando venían de a uno dos mirá, algún día vamos a tener que caer con estos muchachos estábamos tanteando el ambiente tal cual tal cual y aprobamos sí bueno, buenísimo menos mal menos mal coincidió un tiempo largo con ensayos del mismo día mismo horario pero bueno esa gente vos sabés que se ha armado la costumbre de ensayar los martes no sé qué carajo hacen está habiendo tantos días paseamos por todos nada bueno, por supuesto ya tenemos Increíble de Creer ya lo presentamos está buenísimo y en la marcha de Increíble de Creer ¿qué pasó? pasó que tocamos tocamos una fecha en lúcuma para un privado para poca gente y ahora bueno queremos armar Teatro Pichincha Teatro Pichincha hace poco no me acuerdo la fecha y ahora bueno se viene la fecha del Gran Atlas con mucha expectativa con invitados especiales ¿cómo que el Gran Atlas? si el Gran Atlas está cerrado no está más abierto que nunca no te puedo abrieron Gran Atlas pero qué cosa cómo cambia el tiempo con todo y la verdad que están invitan a todo el mundo porque son una gente muy al final la feina es buena entonces después de tanto tiempo qué cosa va en la city si no se nos terminó el circuito ya qué loco qué loco sí, pocos lugares para tocar sí, sí, sí a ver si alguna autoridad escucha esto sí y hace alguna movida sí, sí que no solo recauden sino que habiliten lugares tal cual tal cual no le cuesta nada no le cuesta nada y hay gente predispuesta como nosotros que queremos armar un evento serio con mucha expectativa vamos a hacer una galería de arte una muestra exhibición de dibujos a cargo de Luciano Nardone mira hace caricaturas y hace retratos en birome y en grafito terribles dibujos Rodrigo Barrea que va a presentar una muestra de cuadros bueno son todos autores independientes así que bueno queremos darle un poquito de estética al show y bueno meter por ese lado meter músicos invitados que haya interacción visual y a su vez bueno va a estar el dúo de bueno Luján Chémez que van a arrancar la fiesta el evento se va a llamar blues de fiesta precisamente porque es lo que queremos que esa noche sea así después va a tocar Mustanzali presentando el disco y como broche o frutilla del pastel bueno está invitado Daniel Raffo un violero un violero de perfil muy bajo pero muy reconocido en Buenos Aires y un violero de la hostia en el mundo del blues increíble tal cual de los vivos que nos quedan en nuestro país a nivel nacional está dentro de los tres mejores sin duda un referente y como hicieron tuvieron que viajar para allá que hicieron lo que agarran a paro al tipo no le secuestramos al perro ah mirá ahí está con él tenemos la primera la primera experiencia que vinieron en 2010 ya lo podés soltar quedó en contacto con Ricardo Tapia también y bueno le invitamos a que venga también invitamos a Ricardo Tapia también pero porque también quedó de otra vez que ha venido a tocar con nosotros y quedó muy buena relación gente digamos desde una perspectiva que vos lo ves muy humilde muy dado que le gusta lo que hace convengamos que el palo del blues es un palo que tiene este tipo de cosas que tiene esta cuestión de decir bueno de cada tanto te encuentras con alguna estrella y que normalmente después termina no volviendo por algún motivo u otro pero el resto son todo gente bueno acá en particular de cuero como nosotros de piel como nosotros en particular bueno destacando a Daniel Raffo la última vez que vino Rosario que fue no en 2010 sino en 2009 que tocamos juntos esa noche no volvió a venir o sea él toca en el circuito de Buenos Aires en Capital que le va muy bien presenta sus discos tiene un show una banda muy grosa y bueno no surgía la iniciativa para que él pueda venir y salió que bueno desde el seno de la banda nos surgió la idea de convocarlo conseguimos el teléfono nos contactamos le pasamos el proyecto del evento y bueno por suerte se copó y lo vamos a tener acá en dos semanitas nomás clínica de guitarra incluida con clínica de guitarra vos sabés que lo que pensaba era qué cuestión que tienen ustedes con el tema de la banda porque convengamos que carretearon tanto este disco le costó tanto arrancar con este disco que ahora parece que cuando sale sale con todo es que tenemos hasta el tercero en mente ya pero no estamos presentando el primero en realidad pero bueno viste como es acá trabajo independiente y no trabajamos de esto así que cada uno tiene su empleo o sea queda en el tiempo libre se pudo hacer podemos mantener viva la banda todavía ya planificando nuevas canciones para un segundo disco dios quiera que ya para el año que viene ya esté más encaminado que van a estar ahí en la lista también trabajando sí, sí tal cual en el show vamos a presentar algún que otro tema nuevo pero bueno viste cuesta todo cuesta sí, sí, sí pero con alegría digamos la definición es con alegría tal cual porque los intereses son humanos es sentirse satisfechos tenemos una gran familia hace nueve años que estamos juntos si bien hubo cambios en la formación quien se fue se fue en buenos términos y fue por otros proyectos lo tenemos bueno Nico Lingua que ya hace dos años prácticamente está laburando con nosotros que es un guitarrista arrepentido claro sí, sí de venir en banquista claro de venir en banquista está al cuarto y bueno y creo que nos mantiene vivos más que nada lo humano más allá de lo que de lo musical ¿no? che, si tenemos que presentarle algo para hacerle escuchar a la gente ahora en este instante ¿qué tienen preparado para tocar? ya sé nada ya sé nada absolutamente va a salir improvisado como corresponde como corresponde como corresponde vamos a hacer la estanciera levantamos ahí está levantamos con la estanciera y lo tenemos invitado a Guido Luján a Guido Luján y a Martín Cheme Martín Cheme Martín Cheme trajo una lata y dice que es una armónica me quiere engañar con eso no es verdad no es cierto no es cierto sonido lactoso son lactoso son lactoso son lactoso son lactoso la y usted se pregunta ¿qué está pasando en este momento? nos estamos mirando todos y vamos a arrancar ya vamos a arrancar es parte del suspenso vamos a arrancar cuando tiene el tanque lleno tira como un trastón mis amigos se pelean por querer comprármelas mis amigos se pelean por querer comprármelas esa es como mi alma pues nunca la tendrá y vamos a arrancar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!